Porca de Martín Paz y Daniel Cuevas de Otra Vida Cuando te imaginaba estuve aquí, cerquita del aroma de tu amor Callando en el silencio sin decir lo que anhelaba tanto el corazón Cuando te imaginaba junto a mí, solo importaba el tiempo entre los dos Íbamos de la mano y hasta el fin, gritándole a los sueños su color Cuando te vi llegar te conocía, no sé si de otra vida ya te quiero Porque si estás conmigo y si te vas Te pienso y ya me vuelvo a enamorar ¡Gracias! 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 Cuando te imaginaba estuve aquí, cerquita del aroma de tu amor Callando en el silencio sin decir Lo que anhelaba tanto el corazón Cuando te imaginaba junto a mí Solo importaba el tiempo entre los dos Íbamos de la mano y hasta el fin Gritándole a los sueños su color Cuando te vi llegar te conocía No sé si de otra vida ya te quiero Porque si estás conmigo y si te vas Te pienso y ya me vuelvo a enamorar Cuando te vi llegar te conocía No sé si de otra vida ya te quiero Porque si estás conmigo y si te vas Te pienso y ya me vuelvo a enamorar No sé si de otra vida ya te quiero No sé si de otra vida ya te quiero No sé si de otra vida ya te quiero